El niño se alumbra con vela de suera para que su mesa no caiga a gobera El niño se alumbra con vela de suera para que su mesa no caiga a gobera Y con lamparitas y aceite de alubia pa' que no le quite el sueño la lluvia Y con lamparitas y aceite de alubia pa' que no le quite el sueño la lluvia El niño se alumbra con vela de suera para que su mesa no caiga a gobera El niño se alumbra con vela de suera para que su mesa no caiga a gobera